El juicio de Jonathan Vega Chávez, señalado de atacar con ácido a Natalia Ponce de León, continúa con la discusión de la valoración de la prueba psiquiátrica para el acusado en torno a definir si es o no una persona inimputable. La Fiscalía sigue obstinada en que le pueda hacer un examen de medicina legal a Jonathan, donde eso es contrario a la Constitución de Colombia. Él tiene el privilegio de guardar silencio. Es la Fiscalía la que quiere continuar dilatando el juicio. Para el Ministerio Público es necesaria la presencia de un psiquiatra anunciado por la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Yo no entiendo, no entiendo y lo expuse en terribles audiencias, si este señor Vega Chávez padece una enfermedad de tipo mental que no lo llevó a comprender su inicitud o a determinarse con esa comprensión en el momento de los hechos. Hombre, qué bien que lo hubiera valorado un médico de medicina legal para que determinara que este señor tenía una enfermedad. Mientras en el segundo piso de aquí de los juzgados de Paloquemado continúan definiendo el futuro de esta famosa prueba, la mamá de Natalia Ponzo de León habló de su recuperación. Están reconstruyéndola toda, es otra cara, pero es una cara que va cogiendo su armonía. Natalia permanece en el Hospital Simón Bolívar luego de la cirugía de reconstrucción número 22. Este año ha sido muy tremendo para Natalia, le han hecho demasiadas cirugías. El miércoles le hicieron la 22ª cirugía y realmente es muy doloroso todo esto que está pasando. Mientras tanto, Jonathan Vega Chávez permanece privado de la libertad, señalado del delito de homicidio en grado de tentativa. Gracias por ver el video.